Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para hinchas de verdad Hola un saludo para todos Si pueden por favor quédese en casa Dios está con nosotros y Furia Roja TV te acompaña Este es Furia Roja TV, el programa 100% de América para hinchas de verdad 12 años al aire Noticias de América hay varias Y vamos a hacer este programa en tres bloques Porque hemos dialogado con Tulio Gómez El dueño, el máximo accionista de América Y nos ha entregado varias informaciones La primera es que de esta terna que entregamos César Torres de Alianza Petrolera Juan Cruz Real, técnico argentino Y Ángel López, técnico español De esos nombres saldrá el nuevo técnico del conjunto americano Dice Tulio Gómez que la próxima semana Se reúne el comité deportivo Y van a escoger, van a dar a conocer El nombre del timonel A través de un comunicado de prensa Que entregarán a los medios Y a la oficina americana le darán a conocer Quién es el nuevo técnico del conjunto americano Para lo que falta de esta temporada 2020 De otra parte dice Tulio Gómez Que por ahora no han pensado en refuerzos No vamos a traer a nadie Porque tenemos una de las mejores tres nóminas del país Dice Tulio Dice Atlético Nacional, Junior y América Tenemos los mejores equipos del país Por ahora no necesitamos refuerzos Se van algunos jugadores Vamos a ser chicos de la categoría menor La sub-20 Y así vamos a afrontar lo que queda del campeonato colombiano Dice Tulio por ejemplo Que lo que han escrito en redes Se especula bastante Por eso hay que recurrir directamente a la fuente Dice Tulio Gómez que por Edder Chaus No hay ninguna propuesta en este momento Y hoy por hoy sigue siendo arquero Hasta fin de año, está diciendo De esta temporada con el buzo rojo Del conjunto Escarlata De esta forma empezamos Furia Roja Televisión A nombre del Laboratorio Alcáceas en Cali En el barrio de Quendama Igualmente con Café Águila Roja Cálida Certificada y Neal Televisión En el 334-4672 Del barrio Cristóbal Colón Aquí en la capital Vallecaucana Una pausa y seguimos Para seguir hablando de la América Y más del fútbol colombiano Por muchos años Almacenes Baratillo Medellín Se ha destacado Por ser el almacén De todos los vallecaucanos Sus precios increíblemente bajos Recibimos todas las tarjetas de crédito Tenemos servicio por separado Ah, y también Si estás pensando en montar tu negocio Eres un microempresario Tenemos precios especiales Para que arranques con esa idea de emprendimiento Somos una familia Somos Almacenes Baratillo Medellín Desde todo barato Laboratorio Acacias IPS SAS Con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud y bienestar de todos Ofrece sus servicios de laboratorio clínico De baja y alta complejidad a sus usuarios Y ahora tiene a su disposición La prueba rápida para la detección de anticuerpos Contra COVID-19 Quédate en casa Solicita tu servicio a domicilio Dirección Calle Quinta C Número 42 A15 Teléfono 486-3686 Extensión 100 y 101 Barrio Tequendama Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' olvidar y pa' sentir Vamos café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor Quiero ir pa' café Tomemos todo junto Colombia El café es una energía Y nos pones a broncito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un pinto Quédate en la paz Seamos amigos Tomémonos un pinto Quédate en la paz Seamos amigos Quédate en la paz Pasamos sus videos De VHS Beta Video 8 Minidivi A Vividi Teléfono 334-4672 Gracias por seguir con nosotros En Furia Roja Televisión Dice Tulio Gómez también Que él espera Poder hacer la Superliga Un partido pendiente Que se pensaba realizar A mitad de año Pero bueno Eso era lo previsto Empezando esta campaña Esta temporada Este año 2020 Pero todo cambió A raíz del COVID-19 El coronavirus De todas formas Ese partido Hay que hacerlo América Junior O sea los dos campeones Del año pasado Y ese juego América Espera que lo puedan realizar En Miami Esa era la idea Hacerlo en Miami Con público Con una muy buena asistencia Una gran asistencia De más de 30 mil personas Con derechos de televisión Y demás Eso es lo que se pensaba Antes de Ahora Se espera que por lo menos Se pueda hacer en Miami Junior América Y por lo menos Vender los derechos De televisión Para que así Los dos equipos colombianos El equipo Tiburón Y América Que es el actual campeón De Colombia Recibir una buena Inyección económica Siguiendo con el tema Del fútbol colombiano Pues se ha recibido La buena noticia Por ahora El ministro del Deporte Ernesto Lucena Dando el aval De los protocolos Para que comience El campeonato Y unas fechas tentativas Que son 23 de junio Empezar con exámenes médicos 7 de junio Inicio de entrenamiento Individuales El día Eso es en junio El entrenamiento individual Ya para partir de julio Entrenamiento grupales Y que el 16 de agosto Comience el campeonato Colombiano Sin público A puertas cerradas Son fechas tentativas Lo que me informan De América Esperan Que les llegue El protocolo Por escrito Por escrito Por ahora Se hizo la presentación En la locución Del presidente Iván Duque Con el ministro del Deporte Ernesto Lucena Fechas tentativas Espera que eso sea una realidad Y que a partir De la próxima semana Del 23 de junio Se comiencen Con los exámenes médicos Y a partir del 7 de julio Con entrenamiento individuales Eso es lo que se espera 4 de agosto Entrenamiento grupales 16 de agosto La liga colombiana Todos queremos que regrese El fútbol colombiano Así como estamos viendo Por televisión Liga española Liga alemana El fútbol italiano Y demás Queremos que el fútbol Nuestro regrese Pero con todos Los protocolos De ley Como tiene que ser La pausa A nombre de la televisión Café Águila Roja Calidad certificada Y laboratorio Acacias en Cali 486 36 86 La prueba del coronavirus En Cali Usted la consigue En el 486 36 86 Pausa Y regresamos Estamos en Furia Roja TV Laboratorio Acacias Y PSSAS Con certificado De calidad ISO 9001 Comprometidos Con la salud Y bienestar De todos Ofrece sus servicios De laboratorio clínico De baja y alta Complejidad A sus usuarios Y ahora Tiene a su disposición La prueba rápida Para la detección De anticuerpos Contra COVID-19 Quédate en casa Solicita tu servicio A domicilio Dirección Calle 5 C Número 42 A15 Teléfono 486 36 86 Extensión 100 Y 101 Barrio Tequendama Pasamos sus videos De VHS Beta Video 8 Minidivi A DVD Teléfono 334 46 72 Por muchos años Almacenes Baratillo Medellín Se ha destacado Por ser El almacén De todos los Vallecaucanos Sus precios Increíblemente bajos Recibimos Todas las tarjetas De crédito Tenemos servicio Por separado Ah Y también Si estás pensando En montar tu negocio Eres un micro empresario Tenemos precios Especiales Para que arranques Con esa idea De emprendimiento Somos una familia Somos Almacenes Baratillo Medellín Desde todo barato Señores Cerramos Furia Roja TV Gracias a todos Los que nos siguen En Cali En Colombia En nuestras redes sociales Estamos como Furia Roja TV En Instagram Arroba Furia Roja TV 2008 Así estamos en Twitter Como Arroba Furia Roja TV En Twitter Igual estamos En nuestra página Oficial de Facebook En fanpage Furia Roja TV En nuestro canal De YouTube Y en todas las redes sociales Como Furia Roja TV El programa 100% De la América Para hinchas de verdad 12 años al aire Y cerramos con el tema Que empezamos Para seguir O ser consecuencias Con nuestra línea de comentario América necesita un buen técnico Se fue un campeón Como Guimarães Que en 6 meses Logró mucho un título Y dejó a América En Copa Libertadores Pero ahora América Necesita un técnico Idóneo Para afrontar Como campeón Que es América La Liga Colombiana Y la Copa Libertadores Que empezará el próximo mes De septiembre De los candidatos Que hay El candidato mío El que me gusta César Torres Pero tiene un pequeño impedimento Y es el contrato firmado Que tiene con El conjunto Alianza Petronera El señor Juan Cruz Real El técnico argentino Que es el que más gusta En América También tiene un impedimento Si no cambia El reglamento colombiano Él no podría sentarse En el banquillo técnico De la América Le tocaría dirigir Desde la tribuna Y Gerson González En la raya Porque Juan Cruz Real Ya en el primer semestre Dirigió a Jaguares De Montería Él durante enero Febrero y marzo Fue técnico de Jaguares Hoy eso le impediría Sentarse como técnico En el banco Lo puede hacer En la tribuna Y Gerson Que sería su asistente Estar en la raya O el que más se acerca Es Ángel López O el que tiene más posibilidad De llegar Porque Ángel López Técnico joven Español 37 años Esta semana hablamos con él Está libre Sin equipo Sin equipo contratado Sin contrato firmado Y en absoluta En libertad Para llegar a Colombia Entonces Esperemos que avancen los días Pasen las horas Para saber si Realmente Acacias en Cali Ya sabe Marca el PBX 486-3686 Atención De lunes a sábados Extensión 100 y 101 Para la prueba de coronavirus En Cali Igualmente A esta hora que bien Cae un tinto Un exquisito tinto Delicioso tinto De café Calidad certificada Y Neal Televisión Que graba todo tipo de eventos En Cali Marcando el 334-4672 Igualmente Recuerden Publicidad Carroballas Publicidad con Maxi Ventos Quique Usted necesita Para su empresa Perifoneo Hágalo En el 334-4672 Ahora hay que reactivar El comercio de Cali Y hay que reactivar La publicidad La publicidad No es un gasto No es una buena inversión Perifoneo Carroballas Maxi Ventos Quique Y Neal Televisión En Cali 334-4672 Un abrazo para todos Por favor Si pueden Quédense en casa Dios está con nosotros Y Furia Roja TV Los acompaña Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad